Márquez vuelve a la selección mexicana, ahora como auxiliar técnico de Javier Aguirre y su llegada ilusiona al medio futbolístico nacional. Me ilusiona y me emociona, pero también me deja una pequeña duda. ¿Cuál es la duda? Que los apoyen. Además de sus 18 títulos como jugador, entre los 27 entrenadores que lo dirigieron en clubes y selección, se cuenta Pep Guardiola, ganador de 13 ligas y 3 champions, Didier Deschamps, campeón del mundo, Manuela Puente, ganador de la Copa Confederaciones y 5 ligas en México, Bora Milutinovic, técnico en 5 copas del mundo, además de Frank Rijardt, Ricardo Lavolpe, Tuca Ferretti, Javier Aguirre, Gustavo Matosas, entre otros, de alto perfil a nivel nacional e internacional. El liderazgo de Rafa Márquez, que es un jugador muy importante para nosotros cuando estuvo jugando, o ya en otra etapa, o ya de director técnico, sin duda estaba en Barcelona y seguro lo tenían por algo. La estabilidad en el banquillo que tuvo en clubes contrasta con los de selección nacional. Desde su debut hasta su retiro, hubo más procesos de técnico en el tricolor que en sus propios equipos, 17 contra 16. He oído que Aguirre ahora será el nuevo selector de México, cosa que me alegro mucho. Entre en el Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando y se portó un tipo con mucha, mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá allí ayudándole. Márquez coincidirá con Aguirre por tercera ocasión en selección nacional, ahora como su auxiliar técnico, luego de ser capitán en seis de los ocho partidos mundialistas del Vasco. 27 entrenadores tuvo en su carrera Rafael Márquez y te encuentras de todo. Como que se le ubica con la Escuela del Fútbol Club Barcelona, que pregona un estilo de juego más propositivo de posesión de balón, etcétera, etcétera, buscando la portería rival. Pero vaya, ustedes lo vieron. Y en México de la Volpe, porque la Volpe fue el que hizo aquel Atlas que llega a la final, que la pierden penales, de ahí emigra al Mónaco y después lo dirigen a la selección mexicana y los jugadores, varios jugadores que han pasado con la Volpe, le reconocen que ha sido una selección, por lo menos que la confederación es como muy bien. Pero fíjate, Ciro, dices de todo, de todo bueno. No, claro. Porque a veces decir de todo bueno, bueno, sí, más no, de todo, de todos buenos. O sea, grandes técnicos lo dirigieron. Yo el otro día hablaban de liderazgo, que no tiene liderazgo, porque no habla. Para mí, la trayectoria de Rafa Márquez ya implica cierto liderazgo. O sea, ya es, hay que respetar, se daba a respetar por la grandísima trayectoria como uno de los tres mejores jugadores. Sí hablaba, sí hablaba. Por supuesto. Además de la capacidad dentro de la cancha, con el ejemplo, quizá no gritando, pero sí con el mismo ejemplo, la salida que tenía Rafa Márquez, le daban la pelota y te metió un cambio de juego allá en la banda izquierda. Impresionante. Entonces, que lo expulsaron en algunos partidos, han puesto mucha gente, sí, como a todos momentos buenos, momentos malos, pero la simple trayectoria de Rafa Márquez implicaba ya respeto de sus compañeros por la trayectoria futbolística. ¿Se puede pensar que por ese estilo, por esa formación que tuvo, por la escuela de donde sale de entrenador, puede eso contraponerse con el estilo de Javier Aguirre? Porque los equipos de Aguirre son rocosos, atrás, 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 salida vertical. Mucho físico. Mucho físico. Incomodar, hacer sucio el partido. No, mucho de descomponer el funcionamiento. Hacer todo. Hacer sucio el partido. Hacer nudos. Hay un corto circuito ahí. Hacer nudos en diferentes y tratar de capitalizar los descuididos de la rival. Para mí no tiene nada que ver el concepto y la idea, que plasmó como jugador Rafa Márquez con la idea futbolística del Vasco. Lo veo totalmente diferente. Por supuesto, el asunto. Pero, no son dupla. Es el director técnico y uno de sus auxiliares. Que no va a ser el primero tampoco. El auxiliar, al aceptar, ya sabe cómo se va a jugar y él se tendrá que adaptar para cuestionar, para aconsejar, para sugerir y la decisión finalmente la va a tomar el Vasco Aguirre. Entonces, no es una dupla. Es un complemento de un auxiliar que va a estar cerca de un técnico que tiene su estilo, que ha sido bombero ya en dos ocasiones, que viene por la tercera con quizá un poquito más de tiempo, con una problemática de que el fútbol mexicano no vive su mejor momento y tendrá que adaptarse a eso si aceptó la responsabilidad. Por eso, cuando decían, van a vivir fuera de México, bueno, me puse como, no puedo entender o comprender. No puedo entender que la federación les permita y que ellos mismos se permitan alejarse. Tienen que estar en los entrenamientos, en los partidos, platicando por todos lados, haciendo giras, exigiendo tiempo. Con pocas oportunidades de trabajo. Tienen que exigir. Porque va a haber poco tiempo. Pero para el caso de Aguirre, ya la idea es de que efectivamente él sí va a estar en Ciudad de México. Y una cosita ante sector. No sé, a lo mejor Rafa, que ha sido el técnico en esta mesa, pero nos decía el Tuca, a ver, porque con información de Mauricio Imay, él cree que Rafa viene como el segundo auxiliar y no como el primero. Y que entonces los técnicos, por lo menos en el caso del Tuca, dicen, a ver, el primero habla con el segundo y el tercero, después el primero es el que habla con el técnico. No sé si en el caso de Rafa era así, entre el tuyo, pues, o no sé si así sea en otros equipos. Yo cuando... Nada más tenía uno. No, había uno. Fue en Pachuca, digo, en Pachuca. En Pachuca fue Miguel Barberena, que en paz descanse. En Tecos fue el Cali Guzmán. Y en Atlante, si éramos Mancuerna, Ricardo y yo. Ricardo lo llevé yo. Claro. No, y las decisiones eran de ambos. Que él sabía más de fútbol, nunca lo he puesto en duda. Sí, este no es Mancuerna. No, 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 ahí fue diferente. Y ahí había decisiones tajantes y las hubo de parte mía, y lo sabe Ricardo. El debut de Mario Ordiales, por ejemplo. Que él iba en contra porque le parecía un jugador muy indisciplinado y a mí me parecía un jugador muy atrevido. Pero bueno, coincidíamos en casi todo. Ahora, tener a un auxiliar que no coincides en lo futbolístico... La idea de juego. Pues cómo, la idea de juego estás... Espérame tantito y luego... ¿Y qué me dices de los auxiliares que te dicen que sí a todo? Porque si no, los corren. Ah, no, no. Esos no sirven para nada. Para nada. Una vez yo tuve un auxiliar de un técnico en algún equipo, donde le dije, oye, por favor, este tema no vas, platícalo con el técnico. Ay, platícalo tú, ¿no? Dile tú mejor directo, ¿no? Porque yo este... No, pues olvidé. No, bueno. Lo corriste. Pero por supuesto, sí, desde luego que sí, como decía la chimatura. O el técnico que no acepta que le digan algo. Claro. Entonces, los auxiliares los tiene que elegir el técnico para que lo cuestionen, porque yo tengo que saber para qué soy bueno y para qué soy malo. Para lo que no soy tan bueno, me traigo gente que me cuestione, que me ponga a pensar y que me saque de mi ruta crítica. Pero, Javier, ¿a quién le va a hacer más caso? ¿Al uno, al dos o al tres? Me imagino que al uno, ¿eh? Yo creo que no hay ni uno, ni dos y tres. Al uno. Tú escuchas a tus auxiliares y tú tomas la decisión. Pero eso de que el uno y el dos y el tres, en responsabilidades de trabajo a lo mejor sí. Pero con quien ya has trabajado, supongo que le tienes más confianza. Hay un dato inquietante, ¿no, Ciro? Yo creo que el brazo derecho será amor. Pero un dato inquietante es que lo dijo Mario Carrillo, que él trabajó en el 2010 con él, que previo al partido contra Argentina, que era ya el matar o morir, lo mandó a la tribuna toda la semana previa del partido. Es decir, su principal auxiliar de campo lo mandó a la tribuna. ¿Qué tal que hoy que Rafa Márquez en el Mundial, en el partido de matar o morir, lo manda a la tribuna y no lo deja participar en nada? Eso sería terrible a nivel de... ¿Eso fue hace cuánto tiempo? No, 2010, no hace tanto. Hace 14 años. Hace 14 años. Bueno. Hay que respetar las decisiones. Hay que ver si se cambia. Yo, la de Rafa, no la entiendo. Que él haya dejado al Barcelona para venir a la Argentina. No hubiera dejado, yo ni loco. Yo tampoco. Para nada. Lo más, no es que haya dejado al Barcelona. A mí lo más preocupante es que crea la palabra de los dirigentes. Sí, la incertidumbre a la que viene. Le van a dar cuatro años. La incertidumbre a la que viene. Yo no les creo ni el bendito, ni el bendito. Entonces, allá Rafa Márquez que les cree. Muy bien. Pues, así las cosas con este tema que ha sido parte de los más importantes, si no es que el más importante durante toda esta semana. Rapidísimo. Yo creo que Rafa Márquez va a tomar un rol también entre lo que es las selecciones menores y la mayor, para que Javier Reguirri esté trabajando y Rafa le diga, mira, este tiene proyección. Pero ahí está Lilini, ¿no? De los que jugaron contra Bolivia. ¿Te acuerdas? Esos 23. Huescas, esos jugadores. Pero ahí está Lilini. Sí, pero Rafa puede tomar ese rol de contacto ahí, estar viéndolo con los jóvenes y ver qué podemos promover para aumentar el universo de jugadores de aquí al Mundial. De esas sub-23, fueron cuatro a la Copa América y ninguno de esos cuatro registró minutos. Y sí vimos cómo le costó a México ganar ahora en el clasificatorio de CONCACAF para el Mundial 20. Así es. Sub-20, ¿no? Así es. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.